ovegamer muchas gracias por el prima gente me lo he tenido por aquí no hay ningún problema chavales estamos satisfechos todos con tristana es como un top 1 con cualquier otra compu river lo estunea todo sabía que esta partida era puntuar era muy buen lobby para tristana porque contra daño mágico es una compu espectacular os recuerdo por cierto chavales este mes es un sorteo de una nintendo switch para todos los suscriptores una vez que estéis suscritos participáis no tenéis que hacer nada más no depende de la región donde viváis ni de donde se haya en general si estáis suscritos participáis anuncio de ganadores de último día del mes vale la buena switch oski nintendo switch tristana joder ese día en alta virado sí 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 el arreglar el q y q de tristana es un buen reto sinceramente cambiaste la notificación me hiciste caso marcel cuantos días llevas sin pasarte por el stream creo que dentro de poco me da para hacerme coleta una coletilla chavales empezamos a tener creo que dentro de poco me toca ya me puedo hacer ya un colegio ya quizá un par de meses o algo así no está mal no está mal es muy difícil tocas no mismo y gano a ver todo ya no estamos en ese punto chavales buena graña y contentísimo con mi graña algún problema cinco avos y fidel tres la compu que le ha quedado que el segundo ex fucking xd hola suki el pedazo nombre master 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 grand master grand master master alguna vez ha estado rapado esta roba al cero meten yo el pelo de bastantes colores que tenía el pelo por la de largo hasta el culo he hecho de todo tío he sido manute he sido desde manute hasta evangelion tío pasando por pandarina todo el big dame Y sí, Sindre aplica el Morelo El Minduji Todas las habilidades que hagan daño mágico Aplica en el Morelo Perdís, tío Muchas gracias por los nueve meses, majete Menor de tenerte por aquí, tío Lizarreti Muchas gracias a ti también por los cinco meses, tío ¿Os dijiste mal? ¿Era espátula o no espátula? Tienes toda la razón ¿Es ocho downbringers? Así, del tirón Sin pensarlo ¿Es Renunu? Renunu Su pezón me cayó genial, pero buf Su pelo era demasiado sexy como para centrarme en la región al DNA Su pezón es maravilloso, tío De las personas que mejor energía me transmiten en la comunidad, tío Vale ¡Ay, Dios mío! Siempre que empiezo una partida, las dos primeras rondas Me va como legal ¿Alguna solución? Eh... ¿Cambiar de PC? ¿Qué? ¿La cuca? ¿Cómo os gusta esta puta mierda de compo, tío? Es espectacular Es espectacular Lo que os gusta de esta puta basura de compo, tío ¿Qué hacéis, Renewer? ¿Qué tal será, chavales? ¿Cómo se juega la cuca? No se juega la cuca O sea, poder ser no se juega la cuca, tío Malo seguramente, pero prueba si quiere Ya, eso pensaba Renewer Joder, qué buenos Kha'Zix en el día, tío ¿Podría probar la karma de Hechizo muy fresca? ¿La cuca juega contigo? Renewer, Harry, Potty y Soushi se vienen Por favor, no juegues en la cuca Sí, claro, Kha'Zix Lo está haciendo de puta madre, además Cinco cucas acabo de entrar y pensaba Que estaba el día de las dos cinco o algo así Que va, que va ¿Y si es Kha'Zix Renewer into Renewer? Harry, la sucia cuca La verdad es que la transición de la cuca Hacia Renewer, me gusta mucho, tío ¿La cuca vallo? La cuca vallo ¿Algún mod puede hacer Alguna apuesta salsera que se le ocurra? ¿Puedo invocar cuatro enemigos? Lo veo ¿Kha'Zix? Oh Pero con cuca tres luego se vende Es increíble las cosas que se le ocurren a uno Primero chiquito y luego cuca Es Disadrim Y lo peor es que nos va mejor que jugando Al TFT en Tanda y en serio, tío Me cago en la puta Ay, Dios santo Oh, oh Alerta, chavales Hay que ganar Hay que ganar esta ronda, señores La cucaracha voladora Sí que da miedo ¿Qué? Me acaba de seguir una persona Que se llama Comegordas Interesante ¿Posigirás no 18 renivers? RNQCinturrenesfrek ¿Eh? Eh... Hostia, ahí está el Renunu, tío Shrek, Nunu, verde Ah, vale ¿Renunu? No, de hecho, espérate un segundo No queremos a Nunu Queremos WMR o doble armadura, tío Porque es para el Nunu inmortal Vale, vale, ya lo tengo, ya lo tengo, chavales Es espátula Renewer y es coger WMR para hacer al Nunu inmortal Sí, 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 sí Esos son 100% O quizás la Kuka tanque, tío Y así, 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 así Y ya que sabemos que no vamos a jugar 3 downwind y 3 per anywhere, por cierto La Kuka podemos vender esto, ¿no? Mucho mejor, más bonita la compo Toma F Kuka es Renunu, tío Seju por Oragas En todo caso, Seju por Oraka, ¿no? O que dice No, pero Kha'Zix, pero Eres imbécil, Kha'Zix ¿Quién es ese padding, tío? Me cago en la puta Y perderemos contra Lux Ojo O F No es comprensible GG no jungle ¿Le sube con 6 night bring o con legionario? 6 night bring, o sea, 6 night bring, el joder F racha de la rota La mítica La mítica racha es No y boom Jackdiff 4 horario con Shiba Lepi Oh, que bonita la Shiba na brawler, tío Este hueso ancho ¿Quién nos falta para Rakan, no? No estamos buscando Gragas 3 particularmente Estamos buscando en 1-3 Me van a dar una phone aquí, ¿verdad? Simplemente por imbécil ¿Siguiendo Snoopy crees que algún día Seguirá la racha en Grylls? Una vez al día o dos No sale, la verdad, tío Tampoco muchas más, la verdad Gragas 3 con el buffo ojo, ¿eh? Ojo, sí, sí Madre mía Una mierda buffada, bro Efectivamente es Renunu Madre mía, tío Vaya ítems de enfermo que tengo, tío Vaya ítems de enfermo, tío 3-3-3-1, por cierto Ahora solo falta el Nunu Literal, ¿eh? Con Nunu tenemos la comparda definitiva Iré a Renunu con esos ítems de inmortal Sí, lo que pasa es que no hace tanto daño Como Nunu ¿Estamos jugando Nunu sin Nunu? Transición, sí, correcto Sigue vivo Kacix, tío Es genial, tío Podríamos llevar simplemente un caballito y ya está, ¿no? A 88 de vida como que no tenemos prisa, ¿no? Y para rodar por Nunu necesitamos Nunu en ese nivel 7 Vea toque de compo, tío ¿Los ítems de Kacix van a un futuro Garen? También podrían ir en Garen, sí La idea es ponerlo en un Nunu Normalmente ¿Qué opinas de Nustune con Deathblade Radiante? Pues espectacular, ¿no? Nustune con casi cualquier cosa de daño Maravilloso, tío ¿Cuál es la compu final de Nunu? 4 labores, 4 renewers En happiness En chill Uy Nice Good job, team Si no se sale el Nunu que se hace Puede buscar cualquier otro tanque que pueda usar los mismos ítems Si son buenos ítems Puedo casi cualquier cosa, chavales O sea, esto Puede ir en un Galio Puede ir en Rel Puede ir en Kenem Puede ir en Nunu Puede ir en... Si es que da lo mismo Son buenísimos ítems en general Supongo que deberíamos previsar el cuarto down aquí a todo esto Si hace falta se vende la Soraka Nustune 3 tanque, piénsalo Joder Qué precioso Fonsita, Fonsita Ese tiene mi Nunu, por cierto Hola, Sánchez Y mi Nunu Venga, Garen En Garen también, por supuesto Puede ir en casi cualquier tanque ¿Nunu tanque hace daño? Sí, sí, sí De hecho probablemente es el mejor Porque es el que más daño tiene Más sensualidad Porque Nunu hace daño En función de cuánta vida tenga Venga, y como siempre está full vida por el Renewer Pues eso Y además el Renewer va... Nah, si es que... O sea, es que... A nivel estructura de esa compo es una puta locura Ahí está Nunu Pero no lo podemos coger, de hecho ¿Es Trap Cloud? ¿Es Trap Cloud y nadie le haga nada? Excepto... Es Trap Cloud, Trap Cloud Sin Warmox No necesita Warmox Si tiene 4 Brawler, ¿no? 4 Brawler le da 1000 de vida Y un 1-2 con 1000 de vida Y esos 3 ítems Va a ser más que suficiente Pillar al DL Y cambiar al ítems No me gusta Prefiero la Trap Cloud ¿Cómo la compo? ¿4 Brawler, 4 Renewer? Una vez más, sí Estos Tunes Renewer, vamos ¿Estos son 6? No, son 3 3, pero que uno de Agarbole Y un Shoyim, que es Belkoth No te preocupes, ahí Fallen, tío ¿Qué gana de rolear? Roleamos al 7 Porque necesitamos garantizar Más o menos al 1, sí Ahora sí Esta ronda, la verdad que... Interesante ¿Scoutea la bendición? ¿Ya la activa? No, no la activan aún Pero la activan pronto, sí Tiene razón Redención es maravillosa En esta compo De momento tú vas a ser el siguiente candidato En llevar los ítems Galio, amigo mío ¿No necesitas corta cura? Nada, solo necesitas Nunu Es verdad que sin Nunu es un top 8 ¿Alguno de los dos activa bendición aquí? No O sí ¡Oh, justo! Vale, 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 vale ¿Qué hay en bendición? ¡Niko! Perfecto Nico para mi nocturnal 3 Efectivamente ¿He dicho nocturnal 3 ¿He dicho nocturnal? Quería decir Nunu Quizá he dicho nocturnal No lo sé, puede ser Digo muchas cosas, chavales Nice Ahí ya tenemos 4 Brawlers Nos faltan 4 Renewers, ¿no? ¿Quién me falta? Ah, vale, ya está Ya lo tenemos Nice ¡Niomp! 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 Siguiente ¡Uy! Más redenciones Sí, por favor Deberíamos rolear hasta Nunu 2 Por lo menos, ¿verdad? Uh, qué bueno esto, tío Rakan 2 también ayudaría bastante De luego Yo no quiero eso, Kone Nice ¿Quién es el que estará cerca de Nunu siempre, tío? ¿Con qué completas la compo? Nunu 3 Y ya está Revenan 3 si te saliera Sí, a Bully se lo cambias por set 100% Y lógicamente de poder meterse y Renewers a nivel 8 Close Ahí, se activamos bendición No es mejor No es mejor revención, negraga Ya que con el downbringue vive más El tema es que también quiere En algún momento Tener Sejuan y Teres Y esas cosas, ¿no? Perdón Sejuan y 2 Coño Hola Quizá no es el mejor posicionamiento en general Y debería ser algo más tipo esto De hecho, quizá es reforjar aquí, tío Porque tienen mi fortuna 3 ya, bro Ah, que ya tienen mi fortuna y heca el 3 Ah Player div, supongo Ya no hemos quitado el corta cura del medio ¿Podemos matar a ese heca? No A level 6 Sí, sí, sí Que sí que es verdad que nos han dado un anico en bendición Pero, joder ¿Dónde está el daño en esta compo? El daño es que ellos no tengan mi fortuna y heca el 3 en la 4-3 Ese es el daño, tío Lógicamente, si ellos tienen mi fortuna y heca el 3 en esta fase Pues, ni daño, ni dañe Ah, no, turn de 3 también Joder, está poderosa la gente hoy, eh Madre Está poderosa la peña, sí El daño lo tiene el otro, tío Ahora mismo, sí, desde luego, sí Creo que nos interesa reforjar esto Uh, vale, vale, nice Aún así necesitamos Seju 2, ¿verdad? ¿Any Sejus? Seju ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿No? No han sido los mejores roleos, desde luego Me faltaba una Soraka si quisiera usar ni con ella Solo quería una Seju 2, tío F Siempre player Diff ¿Y Rakan no entra por Vladi? Sí, pero cuesta demasiado oro, sinceramente Irónicamente, o sea, esta situación cuesta demasiado oro Porque no tenemos ni Seju 2, tío Aunque parece que a todos a mí me gusta más Rakan que Soraka Bueno, con esta cantidad de Soraka no Sería Vladi por... Eso seguro que sí, sí ¿Karma 1 no es mejor que Vladi? No, porque pierdes 4 herniwers Vale Estamos cerca, chavales Muy cerca El problema es que nos vamos a morir por el camino, pero bueno ¿Está con un poco Soraka de Carri también, aparte de Nunu? ¿La has probado? Sí, es peor Protagonista es Nunu Pero para eso tiene que ser Nunu 3 Ni consejo que W Ah, fuck Action 2 en la 4-6 con Giant Slayer Vale, vale Son buenos, son buenos Estamos cerca del Top 8 Sí, sí No se les ha dado mal esta partida a mí, oponente, la verdad Han jugado, han jugado Soraka no hace nada en esta compo Recom, tío Solo es utilidad De hecho, quizás habría que venderla, incluso Action 2, si no es que haya tirado un nico de suspendido Es que ni siquiera, o sea, no ha usado ni Trap Cloud, tío Es tan intensito nuestro oponente, la verdad Están jugones hoy, sí Es poner Nunu cerca de esas redenciones From Babylon, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está Nunu y dónde están las redenciones? From Babylon ¿Qué lo pongo? ¿Encima follándose a la Sejuari o qué, tío? Eso es Zofilia, bro Revenant Revenant Por acá Nice Venga, solo faltan los Nunu Y vienen unos Vale, vale Nos vamos aproximando, chavales ¡Oh! ¡Sí! ¡Te jiteó! ¡Dale, Renunu! Al límite Pero al límite, límite, eh Madre ¡A comer! ¡Jajaja! Hostia, espátula invoker Sí, por favor ¡Dale, Renunu! ¡No! Nah, supongo que perdemos a Soraka Con trenes de turno y ya está, tío Posibilidades de puntuar Hay posibilidades de puntuar Lo que pasa es que la sala también va muy, muy gorda Así que no sé si se puntuaremos sinceramente Pero bueno Cómo me alegro de haberse metido en Seju Este es el que más me preocupa, macho Bueno, Nunu, Nunu ¿Qué? Atrapclaw, vale, vale ¿Podrá Nunu contra todos? Porque tiene Bramblebes, tío ¿Nunu? Dale un Nunu para uno, ese Nocturne ¿Nocturne quieren más? No Ay, Dios santo Es genial, tío Meriendita ¿Cuándo reglas por nocturno al 3? Al 7, al 7 Qué bonito cuando Nunu funciona Está con Pupo Aqueroso, eh Soy Nunu y como ficha Creo que solo me baja el Action ese a Nunu O el Overtime Yasuo también, de hecho A Giant Slayer Lucian Eso no me gusta mucho, la verdad ¿Te comes al Galio? Oye, porque el Giant Slayer... O sea, Lucian tampoco le está haciendo nada ¿O soy yo? No Siguiente Ay, Dios santo, tío Qué cosa más guapa, chaval Oh, espátula Renewer, por favor Ay, ay, ay No, no me la quitéis, cabrones Vale, 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 vale Ahora solo necesito Bloody Hostia, este señor con 6 Renewers Tiene que ser puta magia, tío Solo necesito Bloody o Heimer, tío Y subir al 8 ¿Kampanoski? Uh Vendimos a Bloody, tío F A ver, si subimos hasta después de Crips Debería ser más o menos fácil Que encontrásemos la última ficha, la verdad Oh, oh Este tiro me cae bien, chavales Tengo la sensación que este tiro me gana No me cae nada bien, la verdad Creo que de hecho nos tenemos que posicionar contra él y todo Vale Subir al 8 pinta es más complicado No lo sé, la verdad ¿Rakan por Caballus de momento? No, no queremos perder Echo ¿Driven? Nada, Driven me baja Vale No nos mata, ¿no? 16 no creo que sean Solo una rodita más No me tengo que ir los cojones, hombre Una más, por favor No me hagáis esto Una, tío Una, por favor Una Una timidiña, tío La timidiña, bro Me va a tocar el de Yasuo Y el de Yasuo no le hago ni cosquillas, tío Hace mucho que no me toca el de Yasuo Me toca el de Yasuo, sí Vale, le levantamos a Yasuo Y él me levanta a Boli Ok, ok El Céfiro, bien No, no, cómete Yasuo No, no Sí Vale, vale, vale Hay esperanza, chat Hay esperanza Ahora solo necesito el Vladi ese, tío Vladi vuelve, por favor Vladi vuelve, por favor Tío Me cago en mi puta madre Sale Pistora Soraka, supongo Please ¿Vladi hay Crips? Oh Moj Nada de esto Nada de esto Nope Vladi Y otro Vladi más Oh Yes Oh Vale, 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 vale Oh Fuck Me toca el tío del doble Giantslayer Oh no Primera víctima El Renew No y definitivo Joder Todavía tiene Trap Cloud, tío Eh, Action Esos trampas No te puedes pirar Mientras te como, tío Tienes que quedarte A ser comido, bro Ja, ja, ja 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 Ja, 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 ja 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 Hola, erotra Eh, lo que tú quieras que sea, tío Lo que tú quieras que sea Le levantamos a Garen Le levantamos a Garen, ¿no? Y entramos a la cocina Nunu, ¿te puedes comer a Garen? Hostia, no se come a Garen, tío Lol Qué tanque Garen, chaval Nunu Voli tira dos ultis, tío ¿Me ha tirado una tercera? Driven ha muerto Driven ha muerto, por cierto Ja, ja, ja Digo, soy más guapa, chaval Es que no hay cojones, tío Con Redind y árboles Bastante de tanque, sí Tres ulti polio uno, tío Necesitamos tener cuidado Con el Céfiro este, chavales Eso es lo que más me preocupa ahora mismo Gragas tres Es por resetear el Céfiro, ¿no? Oh, ¿hemos acertado los dos? Tanto aquí Oh, sí He equivocado el suyo y he acertado el mío Nah, soy buenísimo, tío Soy buenísimo Vais, Luix, tío Muchas gracias por el Prime, majete Me lo haré tenerte por aquí, tío Muchas, muchas gracias, majo Ostras, buenísimo No Yasuo, no No Era Yasuo Pero oye, tío Cojonudo, chavales Top dos Perdimos contra Yasuo Porque Yasuo Pero oye, top dos, chavales Perdimos contra el rey del meta Un puto básico uno Sí, bueno Yasuo haciendo cosas Yasuo Tío